Pero es que la manzana asada, si la haces de una manera sandunguera, puede estar muy rica. Y para muestra, ¿esta qué vamos a hacer? Va a ser una manzana asada, bien asada, con partes crujientitas y con partes blanditas. Y luego encima la vamos a hacer con un helado de nata tuneado, con canela y ralladura de limón, como la nata merengada, vamos. Como una leche merengada, pero el helado. Vamos a ello. Pero todo muy comodón, ¿eh? Que sé que no tenéis el cuerpo hoy para farolillos, el cuerpo y otras cosas. Tenemos por aquí, fijaos, dos manzanas Fuji de nuestra tierra. Bien crujientitas. Mantequilla, azúcar, canela, ralladura de limón y el helado de nata está en su sitio. Pues en el frigorífico, ¿no? En el congelador. ¿Dónde va a ser? Así que lo primero de todo, vamos a atacar con la manzanica. Vamos a practicar el noble deporte de pelar una manzana sin llevarnos media. ¿Vale? Que la verdad es que... ¡Joder! No te creas, ¿eh? Mira que soy bueno con el cuchillo y pelar manzanas. Sin llevarme media manzana. Y sobre todo, lo que más nervioso me pone, que no se me rompa la piel. Intentadlo. Vamos a ver si lo conseguimos. En estas cosicas es donde está un poco el entretenimiento cuando pelas manzanas. Cuando tienes que pelar, por ejemplo, en un restaurante que hacíamos tartatatén, deliciosa, por cierto, mira, bastante bien. Pues pelábamos igual, no sé, 100 manzanas cada día, una barbaridad. Y cómo te entretenías. Tenías que ir a toda pastilla, no tan despacito como estoy yendo yo ahora, pero sobre todo te entretenías diciendo, bueno, pues vamos a ver si la pelo lo mejor posible, sin dejarme ni un toquecito de piel y sobre todo, que se quede entera la tira, que salga una espiral de piel de manzana sin romperla. Y en eso te entretenías y te convertías en un ninja de pelar manzanas. ¿Veis? Esta se me ha roto. Se nota que fue hace mucho, ¿verdad? ¡Ay! Venga, vamos a darle candela. Por supuesto, pelamos. Y la piel de la manzana, como he dicho en muchas ocasiones, se puede hacer una salsa maravillosa. No hay por qué tirarla. Mirad, mirad, qué pulidica ha quedado. ¿La veis? Vale, pues ahora le vamos a retirar el corazón y la vamos a aderezar. Así que, mira, la piel la guardamos. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, insisto, que se pueden hacer cositas con la piel de la manzana, salsas y demás. O metérsela a un caldo de carne. ¿Vamos a un caldo de carne? Sí, a un caldo de carne. Que le da muy buen sabor, hombre, no lo atiréis. Vale. Y mientras tanto, fíjate que lo que vamos a hacer es el ajile moji con el que vamos a aderezar la manzana. Vamos a poner por aquí 50 gramos de mantequilla. Azúcar, como dos cucharaditas soperas. Canela, buen toque de canela. Me encanta la canela. Y le vamos a poner también un poquito de ralladura de limón. El resto de la canela y de la ralladura se la pondremos a nuestro helado tuneado de nata que está esperando ahí en el congelador. Esto nos lo llevamos al microondas, como siempre, con papel film. Ahí está. Cogemos y haremos una mantequilla con un sabor bastante guay. Y eso va a cocinar. Bueno, cuando hagáis manzanas asadas, ya sabéis, las podéis hacer en el horno, pero a mí personalmente me parece que el microondas es una herramienta maravillosa. Vale. A esto le vamos a dar dos minutitos. Lo suficiente para que se mantequilla la derrita. Mira, estoy en el enoque por miedo o gozo. Yo es que también tuve una noche complicada. Se derrita la mantequilla. Y ponemos por aquí el descorazonador. La técnica del descorazonador. No hay que ser un ninja pastori para ello. Simplemente cogeis por aquí, por el rabico, y cuando lleguéis a la mitad y ofrezca resistencia, sacáis. Dais la vuelta y hacéis esto. Y de esa manera encontráis el orificio que habíais comenzado. Y nos queda, pues eso, como un túnel hecho por un par de pardillos que tiene dos entradas y dos salidas. Ahí lo tenemos perfecto. Repetimos la jugada. Esta por aquí, sin llegar más de la mitad. Y esta por acá. Y lo tenemos listo. Muy bien. Esto sí que no lo vamos a aprovechar. Está lleno de pepitas, así que venga, no pasa nada. Lo echamos por acá. Una vez que tenemos esto, repasamos. Queremos dos manzanicas bien hechas, ¿vale? Así que repasamos. Tal que así. Muy bien. Y luego las puliremos un poco más cuando salgan del microondas. Vamos a ver cómo va la mantequilla. A ver si la tenemos lista. Esto está de maravilla. No está derretida del todo, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a coger pincelico. Venga, iranzo. Vamos a ello. Un plato para cocinarlas, que puede ser, por ejemplo, este mismamente. Y papel film, de nuevo, nos hace falta. Siempre que hay microondas de por medio, va a ser raro que no toque papel film. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos, disolvemos bien el azúcar con la mantequilla. Podemos incluso meter la manzana aquí. Y pincelamos muy, muy, muy bien. Que se queden completamente embadurnadas. Y cuanta más mantequilla entre por en medio, mejor todavía. Ahí está. Misión cumplida. Y ahora, con papel y cofilm, por supuesto, lo que vamos a hacer es envolverla y cocinar las manzanas. Clave el tiempo de horno. Venga, vamos allá. Lo primero a lo que estamos, iranzo. Vamos a enfilmar esto. Está bastante embadurnado y antes de que escurra, cogemos por aquí y le damos unas vueltecitas. Una vez que la tenemos, envolvemos y la primera ya está. Vamos a por la segunda. Removemos otra vez bien porque seguramente el azúcar se haya vuelto a posar. Así que removemos e introducimos toda la mantequilla por el agujero. No diréis con esa cara. Y le damos ahí bien de barniz. Todo esto es sabor y la grasa además. A ver, un toquecito. La mantequilla y la manzana se llevan de maravilla. Así que una vez que tenemos esta también, lo tenemos listo. Otra vez. Microondas que toca. Sacamos el papelico film. Esto por acá. Y filmamos. Damos dos o tres vueltecillas para que aguante. Cortamos y nos vamos al microondas. ¿Cuánto tiempo han de estar? Aquí está la clave. Dependerá un poco del tamaño de la manzana, de cuántas metáis. Si metéis seis manzanas, no es lo mismo que si metéis una. El microondas funciona también en base a la cantidad de lo que ponéis. Así que con dos manzanas yo calculo que dos minutos será suficiente. Si metéis una manzana, un minuto y medio. Pero de todas maneras, hay una cosa que siempre os digo y que me gustaría que la cumplieseis. Por lo menos en el año que entra, en el 2024, que os lo marcaseis como propósito. Y es, conoce a tu microondas. Yo al mío lo conozco al dedillo. Dos minúticos. Volvemos enseguida. Pues oye, que al final tenía que actualizar mi relación con el microondas porque le he tenido que poner un minutico más a la manzana. Fijaos, es una manzana que no tiene para nada aspecto de manzana asada. Tenéis que sacarla del micro y dejarla con el papel film puesto durante cinco minutitos y se termina de cocinar. Pero aún así, tú la tocas y está medio blandita, medio dura. Para nada es esa manzana desparramada, la típica manzana asada, que ojo, está muy buena también. Pero la identificas con eso, con comida de cuando estás malo. Esta no, no tiene nada que ver. Vamos a quitarle el papel film con mucho cuidadín, que suelta unos vapores. Está bastante caliente, ¿eh? Así que hay que hacerlo rollo café tacilla. La generación martes y trece sabrá de qué estoy hablando. Venga. ¡Ajá, ajá! Ahí está, ahí lo tenemos. Y una vez que tenemos esto, la vamos a embellecer un poquito. Le vamos a dar forma. Bueno, fijaos cómo humea. Es que está bastante calentita. Vamos a coger por acá. Y como está bastante entera, podemos hacerlo así. Vamos a coger, mira, un cuchillo un poquito más grande. Cortamos. Vamos a hacerle una base bien maja. A ver, Iranzo. Espera. Vamos a hacer una cosa. Mira que soy zoquete, ¿eh? Pues me estoy quemando. Mira que aguanto bien todo, pues con esto me estoy quemando. Vamos a pillar por aquí. Y cortamos. ¿Veis la textura que tiene? Bueno, no sé si se aprecia, pero por aquí estaría completamente cruda. Por aquí un poquito más cocinada y por aquí sí que está blandita. Sí que casi tiene textura de manzana asada. Y combinamos todo eso. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues para hacerle un buen asiento y para comerme los dos trozos del cocinero. Que si no, nunca sabes dónde van a parar. A ver, que se ha costado, que había sobrado del descorazonado. Cirugía. Que le estamos haciendo la manzana. Nos vamos al plato. Y ponemos en un plático hondo tal que así la manzana. Todos estos jugos que nos quedan aquí sería un pecadito tirarlos. Así que, tacatacata, echamos. Y cuando desenfilmemos la otra, pues tres cuartas partes de lo mismo. Porque ahí está todo el sabor de los jugos que ha saltado a la manzana, de la canela, de la mantequilla, del azúcar, de la ralladura de limón, de todo. No le falta de nada. Así que esto ya lo tenemos. Y estos trocicos son los del cocinero, así que me los apaño. Nos falta el toque, pues que va a hacer que la receta sea un poquito más navideña. Porque hasta ahora todo muy bien, pero una manzana sara de postre como que no. Le falta una cosa y es importante. Tengo por aquí, atemperando, un frisel, hijos míos. Bueno, sin la galletica. Qué bonita palabra, frisel. Mira, si algún día, que no tengo ni idea de si lo haré o no, yo ya no digo nada, me monto una heladería, se llamará frisel. Lo tengo clarísimo. Es que es un nombre precioso. Para los que, bueno, no sé si es solo de Aragón o se extiende más allá. Pero el frisel es ese cortecito, como se vendía antes los helados, que no existía otro tipo de helados, entre dos barquillos súper finos. Y la palabra frisel a mí me encanta. Así que vamos a coger un cortecito, tal que así. Lo planchamos y lo vamos a atunear para que parezca que es de leche merengada. Lo único que le faltaría es la clara, pero por lo demás tiene la nata, que es un lácteo. Tiene ahora también la canela. Esto es. Y tiene también la ralladura de limón, que es lo que tiene básicamente la leche merengada. Muy bien. Esto es poner y servir. Así que le voy a poner los verdecitos, por el que dirán, aquí mismo. Porque ya sabéis, la manzana está muy caliente y el helado muy frío. Así que se va a derretir echando virutas, hijos míos. Venga, bien de mentica. Y nos vamos para allá. Antes de que el helado se derrita, atrapiñar manzana poco asada con helado tuneado de leche merengada. Música 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 Gracias por ver el video.